Cursos de preparación independientes. En el Reino Unido también hay cursos conducidos por practicantes registrados, usualmente en colegios universitarios regionales o en locales privados. Estos oscilan entre introducciones cortas de mediodía y cursos extensos que constan de 10 o más sesiones de dos horas. Debido a que el Batch Center no controla directamente el contenido o la presentación de estos cursos, no pueden garantizar que alcanzarán el mismo estándar de los cursos oficiales. Los cursos son más regionales que los programas oficiales. Se realizan con más frecuencia y el costo puede ser mucho menor. Esta es quizás una forma más económica de dar sus primeros pasos en el uso de los remedios florales de Batch. Contacte el Batch Center para obtener más información sobre estos cursos.